Son preciosos, de verdad. ¿Quieres que te lo parta? Sí, sí, venga. A ver, si no, no es demasiado pequeño, pero bueno. Tú mandas. ¿Qué tal las y las tajaras? Porque como es gordo, luego si no. Tiene una pinta fabulosa. Es que esta mañana cuando los está partiendo, digo, Dios. Mira. Vale, vale. No sé, que tenía casera también. Sí, no, si usted se lo lleva siempre. Se me ha ido todo y nadie se ha quejado. Pero estaba bueno. Nadie se ha quejado, ¿no? No se jodieron. Ya lo creo. Bueno, pues esto está. Lo que sobre, pues al frigorífico y ya está. Yo lo meto todo al frigorífico. Lo mandas en el frigo y fuera. Lo desalo y lo meto al frigorífico. Y lo voy a ir sacando. Me da con respecto al frigorífico. Es que hay veces que cuando partes, salen, hombre, todo es la misma calidad y todo saldría igual de bueno. Pero hay veces que cuando partes, sale alguna bacalada que son demasiado, son gordas, son más grandes. Y te salen unos lomos impecables. No son muchas, pero bueno, cuando salen, pues me las guardo. Bueno, ¿qué más? No, nada más. Pues nada. No por un poquito. Mira todo lo que me llamo. A ver, pues pongámoslo en esta. No, no me llamo.